Finalizamos este tema de este programa de vivienda con Hernando Pozo Parales debido a que ha sido una grave denuncia, dice que hay que hacer adicional al interventor porque no van a alcanzar a terminar en dos años estas 329 viviendas. Segundo, no sé qué va a pasar, que el señor contratista dice que el hierro se subieron los precios, que por la guerra de Ucrania, que no sabemos qué va a pasar con esto. Y la verdad que al diputado Pozo Parales le preocupa es que no vayan a terminar estas viviendas y que los entes de control tienen que tomar cartas en el asunto, que la firma interventora hay que denunciar, que la supervisora no puede dejar pasar por alto estas viviendas y que tienen que estar encima si es posible que cada mes estén inspeccionando en Arauquita a ver cómo avanza este proceso y que la comunidad tiene que unirse para que se culmine este programa de vivienda, no que porque ya a uno le entregaron la vivienda, entonces ya no, ya a mí me entregaron, no tengo nada que ver. Entonces que tienen que tener en cuenta esto y que, como dijo Pozo, y por qué cuando los precios bajan los contratistas no devuelven los recursos que sobran del precio que han colocado en esos ítems y que ahora que porque el hierro subió necesitan que les aumente o les den un adicional. Hernando Pozo Parales es diputado del departamento de Arauca. Se trata de una aprobación del OCAD del departamento del 28 de diciembre del 2020 que es plata del OCAD PAS. Y fue el recurso que colocó, estimado Bernardo, el departamento colocó diecisiete mil quinientos ochenta y cinco que le correspondían como OCAD y Arauquita colocó mil ciento sesenta y seis millones de pesos. Pero señor Contador, no daste de magia. O fue la pandemia, o fue la guerra de Ucrania, o fue porque ganó Petro, pero por arte de magia la violadora la recortó todos los ciento treinta y un millones de pesos, que porque el acero subió. Y si usted representa y divide en los usuarios más de seis millones cuatrocientos setenta y siete mil pesos por cada casa, le subieron solamente el acero. Y se trata honorarios y diputados de que el interventor inició el 23 de junio del 2022 y termina el 24 de junio del 2024. O sea, dentro de un año el interventor termina. Y al interventor se le va a pagar la multa suma por su interventoría mil ciento sesenta y seis millones de pesos. O sea, alistémonos a conseguir mil y pico de millones de pesos más porque este proyecto no lo van a terminar. Cuando fui alcalde muy joven, en el año 2004, se hicieron mil ciento, mil ochocientas sesenta y tres soluciones de vivienda de interés medio y social. Aquí en Arauco. y ninguno me salió. Porque estaba encima de ese costado. A cada obra se le asignaba un un maestro de construcción a través del fondo de vivienda. Nadie me salió. Todos quedamos como príncipes. Y ustedes realizan consorcios y más consorcios que no solamente este consorcio. Son muchos. consorcios que en este departamento han hecho contrataciones. Este debe ser el mismo consorcio que hizo la planta de procesamiento lechero. Este es el mismo consorcio que debe haber hecho quién sabe cuántos contratos más en la zona. Y qué doloroso hoy tener que sentir el llanto, el clamor de personas que no se les ha podido hacer su beneficio en el tiempo. Yo escuché a Reinaldo y comparto con él su forma de hablar, su estilo, su verticalidad de llanero, porque así he sido yo toda mi vida. a mí me preocupa honorables diputados que según el análisis que nos manda la doctora María Costanza Morales que nos manda y que usted interviene Mónica Tres Palacios como arquitecta y supervisora nos manifiesta que a la fecha deben de haber invertido siete mil ciento cincuenta y ocho millones y tantos pesos. Y que el valor del recurso financiero entregado como anticipo, señor presidente John Herman, van sobre alrededor de cinco mil seiscientos millones de pesos. Y el valor del recurso invertido a la fecha supera los tres mil seiscientos dos millones de pesos. Entonces, diputado Camacho, yo lo apoyo. A buena hora está usted este debate. Si tiene que salir una denuncia no solamente pública, sino ante los entes de control, estoy dispuesto a acompañar los usuarios a la Oquitemio y acompañarlo a usted, diputado Camacho, para hacer para él la necesidad de estos usuarios del pueblo de la Oquitemio. Y yo termino diciéndole que apoyo sustancialmente lo que el diputado Andrés Anzola dice. Y le he manifestado a la opinión pública que me he vuelto odioso preguntándoles cómo es posible que cada proyecto que tocamos en la Asamblea Departamental de Arauca está mal planificado, está mal planeado. pero ¿cómo es posible que aquí tienen que hacerle una adición al proyecto para temas eléctricos? Pero por Dios, ¿por qué no lo tuvieron en cuenta desde un principio? Y lo que dice Andrés Anzola es cierto, el proyecto lo cargan los contratistas debajo del brazo porque es imperiosa la necesidad que le aprueben el contrato o que se gane la licitación y después empiezan las modificaciones una por el invierno, otra por la pandemia, otra por Ucrania, otra por el conflicto y otra por tantas cosas más porque subió el acero o bajó el acero y subió el hierro. Yo estoy dispuesto y quiero que lo suma el diputado yo lo acompaño, yo le firmo y le pongo mi huella digital pero no debemos pasar por alto esto porque a usted se la van a acudar una de la mañana la que usted se la ocupa y a pozo cuando vaya por allá a ver ese dibujo también se la van a acudar no se puso de parte del pueblo y aquí estoy de parte del pueblo y estoy de parte del pueblo porque el pueblo tiene la razón si no tuviera la razón pues yo no hubiera dicho nada. Fernando Puzo Parales diputado del departamento de Arauca hablando sobre este tema esta grave situación que está pasando con este programa de vivienda en sitio propio en el municipio de Arauquita esperaremos a ver qué pasa